Un análisis franco y exhaustivo acerca de cuánto más se puede hacer desde la militancia del partido para impulsar el desarrollo socioeconómico del territorio devino a la Asamblea Municipal de esa organización en el municipio de Jiguanín. En el encuentro que estuvo presidido, entre otros, por Federico Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Granma, se coincidió en que la principal tarea es la producción de alimentos, aspecto en el cual ese territorio tiene un peso importante, ya que posee uno de los principales polos productivos de la provincia y 45.000 hectáreas de tierras cultivables, de ellas más de 13.000 destinadas a los cultivos varios. Según trascendió, para concretar mayores resultados en ese acápice, es necesario potenciar la capacitación a todos los niveles, dominar y aplicar las nuevas 63 medidas aprobadas en el país para desarrollar la agricultura, emplear aún más la ciencia y la técnica, hacer una correcta contratación y velar por el destino final de las producciones. Yo creo que nos ha faltado trabajo, como militante del partido, como organización de base del partido, para exigir a la administración que defienda la economía del municipio. Y nosotros pudiéramos estar hablando con refleja del informe de la situación que presenta el municipio. En la asamblea, que devino también espacio de combate y compromiso, se señaló que, aunque se trabaja, faltan aún muchas potencialidades por explotar en el territorio, por lo que toca la organización, desde sus estructuras de base, apoyar, impulsar, controlar y exigir. En igualdad, se ha sembrado más, se ha logrado producir más que durante la asamblea anterior, pero todavía muy lejos de lo que podemos. Entonces, ha quedado claro, la primera intervención fue muy precisa, de que ha faltado exigencia, organización, control y mayor protagonismo del partido. La política de cuadros, la atención a los jóvenes, el proceso de crecimiento al partido, el fortalecimiento de la labor político-ideológica y la ejemplaridad de la militancia, fueron otro de los temas que centraron los análisis. En la ocasión, los delegados eligieron los miembros del Comité Municipal del Partido y el nuevo Buró Ejecutivo del municipio, al frente de los cuales quedó ratificado Jordani Charchabal en el cargo de primer secretario. En el encuentro también fueron seleccionados los delegados a la Asamblea Provincial de la Organización y aprobadas las diferentes comisiones permanentes. Daréle Díaz Borrero, en directo. Gracias. Gracias. Gracias.